¡Ah! ¿Qué será Jaque Mate? ¡Aló Octavo! ¡Qué casualidad te estaba pensando! Nico, tenemos que hablar. ¿Hablar? ¿Y de qué? No, por teléfono no. ¿Qué pasa? No es usted, soy yo. Veámonos. ¿Dónde? En el lugar de siempre. Ok. A ver, ¿para qué soy bueno? La verdad, todavía no lo hemos sabido. No, no, me refiero es, ¿para qué me necesitas tú? Bueno, la verdad es que quiero decirle que creo que lo nuestro llegó a su fin. ¿Y por qué? Porque hay un tercero interviniendo entre nosotros. Esos son mentiras y mentiros. ¿Mentiras y mentiros? Entonces, a ver, ¿me va a decir que no conoce a este tipo? Para acá vino una vez ese señor, Petro, a pedir apoyo para su campaña para acá, para Venezuela. Y ahora los chavistas le hieren. ¡Ah! Anda, la comete un dulce, anda. ¡Ja! Esos son bobadas y bobados. Es solamente un amigo. Además, tú no te las des de santo, que ya me contaron que por ahí andas diciendo cositas raras, ¿eh? ¡Mensajito raro yo! ¿No? Mira, entonces me puedes tú explicar qué es esto. No me interesa el apoyo a Maduro porque no hay revolución en una rosca que se perpetúa solo para captar rentas petroleras. Eso no es una revolución. Pues, es la verdad, Nico. Yo a usted le entregué los mejores días de mi vida. Y usted me pagó muy mal. Bueno, entonces, ¿démonos otra oportunidad? No. La verdad es que esto ya se termina acá. Yo ya no siento nada por usted. Ah, bueno, si es así, arreglemos esto como hombres. ¡Guardia! Oiganme a los muchachos que siempre me han apoyado. No, no, no. Yo con los de la par no me la voy. ¡Ja! Oigan a este. No, no. Es mi grupo llanero. Para que arreglemos esto a punta de contrapunteo. Así es la cosa. Entonces, espere y verá, yo voy por mi gente. Hágame aquí usted. ¿Listos? A ver, ¿están listos? Listo, completamente. Pero déjeme felicitarlo porque ese grupo suyo se parece mucho a su mandato. Todo lo ha hecho bajo cuerda cuando la embarra se hace el maracas y al pobre pueblo venezolano lo dejó en cuatro. Bueno, ya no va. Empecemos, pues. Es mejor que comencemos a mostrar categoría. ¿Qué fue lo que menos hizo usted en una alcaldía? Por romper el compromiso me demostró como arrepía. Que tiene las que sabemos como Hugo Chávez Frías. ¿Qué esperar del que en una ave que vuela en el infinito? Oiga el comandante Chávez y hasta le silba bonito. A usted que es como el reemplazo del tal Simón el Bobito. Yo de un aguacatazo me apachurro el pajarito. A usted no lo eligieron por no dar casa ni caso. Y quedó como el ternero en su plaza y en su plazo. Si Duque pegó primero lleno la taza y el tazo. Pues yo en el mando prefiero un títere que un payaso. No le perdono el engaño al que usted quiere jugarle. Así se vista de paño, es todo un burro al mirarle. Esos venecos de antaño que usted quiso castigarles. Les tocó vender los baños, pues ya no tienen que echarles. Dios pues. Oiga, desagradecido. Antes de que se marche y terminemos esta relación. Necesito que me devuelva todo lo que le mande para Colombia. ¿Y yo cómo voy a hacer para devolverle a usted cuatro millones de venezolanos? Oiga, nada es.